¿Qué significa este disco para ustedes? Bueno, este es The Last Chapter. Este disco es muy importante si es raro, que es una temporada que ha sido muy linda en nuestras carreras. The Last Chapter tiene todos los éxitos de Racky Mickenweil desde sus comienzos hasta te regala amores. Ha sido muy chévere que estamos cerrando con este disco una temporada que ha sido muy buena por nuestra carrera. Y nos sentimos súper contentos, estamos abriéndole paso a nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos proyectos que van a subir durante este año. Estamos ya en lo que es la preparación de nuestro tercer disco, que el título ya se lo dejaremos saber prontito. Pero estamos trabajando muy chévere, así que The Last Chapter incluye dos temas, el tema que está en promoción también es mi sueño, otra vez ya está que se titula Por Amor a Ti, y es más que todo una pista de colección. La gente pues, todos los fanáticos de Racky Mickenweil deben tenerlo. ¿Qué tal? Dios me los bendiga, nosotros somos la realeza, Racky Mickenweil. Y queremos enviar un saludo muy especial a nuestra gente linda de Primera Hora Punto, con muchas bendiciones The Last Chapter, Racky Mickenweil.